De mi tierra bella, de mi tierra santa Se ve ese grito de los tambores y los timbales a su mancha Si es el pregón que es que un hermano, si de su tierra vive el égano Si el recuerdo le hace llorar, si es la canción que vive entonando Si es el dolor de su propio llanto, si no le escucha a penar La tierra se duele, la tierra se da No te almas cuando tú no estás La tierra se derraís y tal La tierra suspirá cuando te dejas La tierra donde naciste, no la puedes olvidar Porque tienes tus raíces y los que dejas atrás Si la tierra se mueve, si la tierra se da Para que el niño vaya al mar cuando tú no estás Sigan los fregones, lámina colilla Y cada noche en cada luna sigue el vagino entonando el sol Si cada calle que va a mi pueblo, el que pido tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz, esa canción que viene entonando El sangre sigue llegando, con más fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás La tierra se empuja de la risica La tierra suspira si no te va ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Palmas, palmas! ¡Descríbete tú a las mujeres! ¡Eso! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Palmas, palmas! ¡Y tierra! ¡Es Sports & technology! ¡La les va por dentro y laтоящa Colombia! ¡Eso! ¡Suscríbete tú! ¡Eso! ¡Eso! ¡No es足, palmas! ¡Vamos, vamos! ¡Los estespas te están hicidos! ¡Aplausos para los estespas! ¡Los estespas te están hicidos! ¡Los estespas te están hicidos! ¡Vamos, vamos!